Morenita hermosa Besarte lo que por sí siento Que solo con verte me siento contento Viendo tus ojitos miro las estrellas Viendo tu carita la rosa más beña Hoy en esta noche te doy serenata Pero no con banda, con una guitarra Y de esas tus padres que te den permiso De salir conmigo pa' darte un besito Después de cantarte canciones bonitas Voy a confesarte linda muchachita Que te quiero mucho, que eres tú mi vida Pensando en tus besos me paso los días Tus padres no aceptan lo que yo te quiero Dicen que soy pobre y no tengo dinero Es cierto que el oro vale más que el cobre Pero en el amor es mejor el de un cobre Morenita linda yo ya me despido Si en verdad me quieres hoy vente conmigo No haré regalarte ninguna mansión Pero hoy eres dueña de mi corazón